¡Hola! Mi nombre es Tim Sales. Este corto resumen educativo es para darle un conocimiento muy valioso y útil respecto a su dinero. ¿Sabía usted que hay diferencias muy específicas en lo que los pobres, la clase media y los ricos compran con su dinero el día de pago? Muy simple. Tan diferente que la primera vez que lo vi, casi me caigo de la silla. Le voy a mostrar exactamente de qué estoy hablando y así usted podrá evaluar por sí mismo por qué los ricos siguen siendo ricos, los pobres pobres y la clase media sigue estresándose. Para poder entender esto necesito estar seguro de que usted conoce algunos términos básicos de negocios y la forma en la que yo los emplearé. Las palabras que usted necesita conocer son ingreso, que significa el dinero que usted trae, gastos, lo que significa el dinero que usted gasta, activos, que es el término más confuso. Un activo es definido como algo que le produce. Si usted es un contador o un financista, puedo ver que levanta las cejas porque la definición tradicional de activo es las cosas que usted tiene. Más acerca de esto en sólo un segundo. Obligaciones. Es la última definición y es definida como las cosas que a usted le cuestan. Una casa es vista típicamente como un activo, pero ¿realmente puede ser una obligación? Sí. Por la definición que utilicé arriba, cualquier cosa que a usted le cueste dinero es una obligación y no un activo. Pero para responder a esa curiosidad, sí, una casa puede ser un activo. ¿Cuándo es un activo? Cuando le da dinero. Si usted va y compra una casa y luego la arrienda y recibe un pago cada mes, eso es lo que se considera un activo. Por cierto, donde aprendí gran parte de toda esta información fue en dos libros de Robert Kiyosaki llamados Padre Rico, Padre Pobre y Cuadrante del Flujo de Liquidez. Una vez más sobre el tema de las definiciones, y sólo para ser muy claro, antes de continuar, ingreso es la plata que usted hace. Gastos, la plata que usted gasta. Activos, lo que le paga. Y obligación, lo que le cuesta. Ahora vamos a ver qué compran a los pobres el día que les pagan. El día de paga los pobres compran lo que voy a llamar relleno. ¿Qué es relleno? Cosas baratas que la gente compra y que no son necesarias para sobrevivir. Usted va a la casa de alguien y puede encontrar cualquier cantidad de repisas o mesas llenas de cantidades de relleno sobre ellas. Usted no podrá encontrar un centímetro o un solo espacio en blanco en las paredes de la cantidad de cosas que cuelgan de ellas. ¿Dónde compraron todo ese relleno? Ellos lo compraron en el mercado de las pulgas, en las ventas de garaje, en las tiendas de a dólar, en las exhibiciones artesanales. Sus casas y carros están llenos y saturados de relleno. Los pobres realmente nunca se educan sobre sus activos y obligaciones. El pobre justifica la compra de todo ese relleno argumentando que es muy barato. Sí, fue muy barato, no es caro, no es mucho dinero, pero a través de los años es todo lo que ellos tendrán. El problema es que su ingreso nunca produjo o creó más ingreso. Yo conozco a este grupo muy bien porque así fui yo. Esa fue la forma en la que crecí. Yo de ninguna forma estoy juzgando a este grupo de gente o a cualquier otro grupo de gente. Yo solo veo allá afuera mucho dolor financiero y no tiene que ser así. Yo solo quiero ayudarlo y espero que usted le pase esta información a todos aquellos por los cuales siente interés. Crear riqueza no es un misterio, es una fórmula. La única razón para que alguien no sea rico es porque ellos o no conocen la fórmula o no saben cómo utilizarla. Sigamos. Miremos a la clase media. La clase media es el grupo al que la sociedad erróneamente considera rica. Ellos no lo son. Sí, ellos ganan típicamente un ingreso de seis cifras. Pero lo que ellos compran el día de pago los mantiene prisioneros en la clase media. Lo que ellos compran son obligaciones. ¿Recuerdan el significado de obligaciones? Las cosas que cuestan. Por estar comprando obligaciones, el dinero es empujado a la columna de obligaciones. Obligaciones son artículos como carros, botes, casas, piquetes de aviones, tarjetas de crédito. Dejen que les explique la forma en la que esto ocurre. Un día del pago de la clase media equivale a un lindo y grande cheque a la vista. Digamos que son 15 mil dólares mensuales. Ellos entonces reparten la mitad de la plata para pagar los gastos mensuales y la otra mitad para pagar un carro nuevo. El carro cuesta 7 mil dólares y después de que quedan clavados como tachuelas por el seguro y el mantenimiento, tendrán una nueva obligación mensual que les costará 1,100 dólares. Después de algunos meses, ellos querrán comprar un bote, después una casa de campo, un Rolex y unas vacaciones con la tarjeta de crédito. Antes de ellos saberlo, sus obligaciones habrán crecido a un nivel cercano o más alto que sus niveles de ingreso. Realmente gastan lo mismo o más de lo que ellos producen. Lo que significa que tienen que ir a trabajar para producir una cierta cantidad de dinero mensual para cubrir sus obligaciones. La otra cosa importante con ambas clases, pobre y media, es que normalmente todo su ingreso depende de su propio esfuerzo. Significa que se han educado para cambiar su conocimiento y experiencia por el dinero de alguien. He aquí un ejemplo. Un abogado es conocedor de la ley. La gente lo contrata por sus conocimientos y le paga sobre una base tarifaria por horas. El problema radicaría en que si él, el abogado, no compartiera sus conocimientos con un cliente, el abogado no ganaría ningún dinero. Su nivel de estrés es tan ajustado como la secuencia de las teclas de un piano. Y si les pregunta si quieren salir a comer algo en la noche con usted, ellos raramente pueden hacerlo por la cantidad de plata que les puede costar el tomarse un tiempo libre. Superficialmente la vida es feliz. La realidad es que es como una vuelta en la montaña rusa. Esa es la clase media. Ahora veamos qué compran los ricos. En el día de pago, los ricos compran activos. Nuevamente, activos es algo que le da dinero. Si usted se quiere convertir en un rico, compre activos que entonces le den a usted más ingreso. La rueda del dinero es así. Compre activos que producen dinero. Con ese dinero, compre más activos y así produce más dinero. Los ricos gastan su dinero y compran cosas que les producen más dinero. Estos son un par de ejemplos de activos que producen más ingresos. Inversiones. Son obvias. Acciones, bonos, finca raíz. Educación es otro activo. Si usted aprende a hacer algo y en efecto lo hace, eso produce ingresos. Eso es comprar activos. Yo oí una estupenda expresión una vez. Si usted piensa que la educación es costosa, usted debería ver cuán costosa es la estupidez. Otro ejemplo de activos que usted puede comprar para que le den dinero son los negocios. Especialmente, aquellos negocios que pueden generarle un ingreso inercial. Inercia significa que una vez usted construye o levanta algo, eso le pagará a si usted continúe o no construyendo. Un pequeño ejemplo. Usted compra una máquina de juegos y la instala en una barbería. Usted no está gastando nada de las ganancias. Las ahorra hasta que pueda comprar otra máquina de juegos y la instala en otra barbería. Ese, por cierto, fue el primer negocio de Warren Buffett. El rico es extremadamente impaciente para encontrar esos negocios de ingreso inercial porque continúan dándoles dinero mes a mes y año tras año. Después, ellos paran y los negocios siguen trabajando solos. Esa es realmente la forma en la que yo he hecho mis millones. Yo encontré un negocio de renta inercial que construí y continúa dándome dinero mes a mes. Entonces, yo tomo los rendimientos y los multiplico con otros negocios de renta inercial y así sucesivamente. En conclusión, así fue como yo aprendí. Usted no puede encontrar negocios de renta inercial viviendo en el vacío. Usted debe abrirse a oír sobre ellos. La razón por la que digo esto es que respondí a un pequeño juego y terminé ganando un par de millones. Así que los negocios están ahí afuera y usted tiene que ir a encontrarlos. Usted también debe educarse lo suficiente para que cuando la oportunidad se le presente, usted no la deje ir. Así que recuerde, el pobre compra relleno, la clase media compra obligaciones y los ricos compran activos, preferiblemente negocios que generen renta inercial. Sinceramente, espero que usted haya aprendido un par de cosas de esta explicación. También espero haber ganado una pequeña parte de su confianza y que usted haya escuchado abiertamente mis recomendaciones que espero le ayuden y que ustedes tengan el honor de seguir mi solicitud. He aquí mis recomendaciones que le ayudarán. Invierta en estos dos libros. Uno se llama Padre Rico, Padre Pobre. Y el otro es la secuencia llamado El Cuadrante del Flujo de Liquidez. Léalos inmediatamente. Después, actúe de acuerdo a la información que hay en los libros. Estoy muy afortunado de que alguien me guiara a esos libros y a algunos otros que cambiaron mi visión financiera para siempre. Yo les pido que sean ese amigo de por lo menos cinco personas que ustedes conozcan. Gracias por hacerlo. Disfruten sus libros.